Continuamos, continuamos en Sol de la Tarde, son las tres, tres, veintisiete minutos. Doña Consuelo, tenemos un cierre que interrumpimos ahorita, fuimos un incidente, interrumpimos a Cali para cierre, porque estamos pendientes de una conversación importante en un momentito. Miren, básicamente... La persona que se está llamando, que nos dijeron que llamáramos a esa persona, es La Vega, por favor, desde aquí de Sol la estamos llamando por teléfono, tal y como nos autorizó para que... Y no está respondiendo la llamada, por favor. Adelante, Cali. Miren, el videíto que pedía sencillamente hablaba como el doctor Leonel Fernández decía que advertía un problema psicológico en el candidato oficialista porque le corregían que no eran 500 años de fundación de la República y sencillamente él seguía en lo mismo. Y al final decía que no podían pensar quienes intentaron convertir el pele de un altar de brujos que no pensaron ayer lo que iban a enfrentarse al sacarlo de allí y entonces al final pagarán las consecuencias. Eso es lo que tiene a Medina en la calle de forma desesperada. Ahora bien, la salida de Medina tiene una lectura política que va en contenido y en propósito. En cuanto al contenido, Danilo Medina, que no salió cuando el COVID, pues al salir de forma desesperada ahora reconoce el posicionamiento que le dan las encuestas al candidato oficial que no pasa de un 35% y a Luis Abinader sólidamente para ganar en una primera vuelta. También el concepto sangre nueva se cae porque con la salida de Medina endosa todo el desgaste de gente como mis amigos Euclide, Monchi, Alma, que tienen 16 años en la administración pública y que tienen un estado de hastío a toda la población dominicana. También genera un problema importante dentro del mismo PLD porque, oigan bien, dice el presidente Medina que en definir el perfil de los delegados descalifica tanto a los dirigentes como al candidato del PLD porque él dice no quiero señoritos de delegados en las mesas. Los delegados deben tener formación y capacidad de expresión. Y lo primero que quien no tiene adiestramiento político ni capacidad de expresión es el candidato oficial. Entonces, si para los delegados esto es importante, para el candidato debería ser más. Pero en cuanto a los dirigentes que dicen no quiero señoritos, están diciendo vayan y mátense por ese voto en las mesas porque vale más que 5 mil pesos, pero para entregarle el gobierno que ustedes consigan a los señoritos que nadie conoció. En cuanto al propósito, Danilo sabe porque es un hombre extremadamente inteligente que el PLD perdió las elecciones. Sencillamente está haciendo una acción inteligente, valga la redundancia, ¿para qué? Para buscar legisladores leales que puedan responder a él y que le permitan en el primer poder del Estado del que él fue parte como parlamentario, diputado precisamente, para poder gravitar en el ejercicio político. Por eso, esta irrupción no debe preocupar a nadie. Es normal, es natural en pos de la desesperación de la derrota del PLD. Y lo digo porque recuerden que ese equipo político intentó la reelección, no lo logró. Apoyó un candidato inadecuado, dividió el partido. Apoyó las municipales y hasta el San Juan perdió. Y el domingo que viene con Gonzalo también va a perder porque el pueblo dominicano ya seleccionó como su presidente a Luis Sabinader. Y lo ha hecho porque Luis tiene una propuesta clara que ha logrado conectar, que ha logrado vincular, que se ha transversalizado lo que es la aspiración de cambio del pueblo dominicano, que requiere una justicia independiente, un ministerio público independiente, que tenga a bien que los procesos de asistencialismo no sean por dádiva, sino que sean institucionalizados, que tenga una República Dominicana que permita la horizontalización de las oportunidades para la gente. En ese contexto, y por eso se los digo terminando, que ahora todavía a cinco días de las elecciones nos falta tiempo para juramentar gente. Fíjense, les doy una primicia, como la ex-candidata a la vicealcaldía de San Cristóbal del PLD, se acaba de juramentar con Luis Sabinader. Y mi hermano Luis Miñoso me acaba de dar el dato, oiga bien, República Dominicana, que el actual embajador en Egipto, el doctor Aquiles Ledesma, de este gobierno y ex del PRD, se acaba de juramentar con Luis Sabinader. Ustedes sí que cogen basura. Entonces, en ese contexto, porque una gente que todavía no ha salido del gobierno y se está juramentando, es una basura. Basura. No sigan recogiendo basura, que están recogiendo narcos, muchos narcos. Concluyo diciendo, que el pueblo decidió votar por el PRM en la casilla 2, porque quieren el poder para la gente, haciendo a Luis Sabinader presidente. Ahí se lo veo. Pero no sigan recogiendo basura, que de recoger tanta basura, miren que se llevaron ahora. Y todo lo que tú le estás diciendo a Danilo, tú sabes cuánto tiene Danilo en las encuestas que ustedes creen, en las que ustedes creen, 66 de aceptación. 66 de aceptación. No diga basura, oye, Consuelo, que son buenos compañeros. Ni Luis los tiene. Son buenos compañeros. Ni Luis tiene un 66 de aceptación. Lo importante es que hasta San Juan perdió. Además de eso, le va a dar cuidado si a Luis vuelve y le da ahora otra vez. Oye, Consuelo, hasta San Juan perdió. ¿Tú crees que a Luis le pueda volver a dar el COVID ahora? Yo lo que creo que le va a dar al pueblo dominicano es el triunfo. Está bien, está bien. ¿Tú crees que le vuelva a dar el COVID? Creo que le dará la confianza de enderezar a nuestro país por la ruta de... Y después Pedro, Aníbal, adelante. Gracias, ¿Tú crees que le vuelva a dar el COVID? ¿Tú crees que le vuelva a dar el COVID? ¿Tú crees que le vuelva a dar el COVID?